Un avance del 70% registra la modernización del tramo Jereste-Petongo de la carretera Zacatecas-Tlaltenango-Guadalajara, obra que por su importancia para el crecimiento de la entidad se considera la obra vial del sexenio. El gobernador Miguel Alonso Reyes realizó un recorrido por la primera etapa en la que se invierten 531 millones de pesos para ampliar 21.3 kilómetros de vía a cuatro carriles con acotamiento. Dicha modernización se realiza en cumplimiento a un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para conectar a la entidad del puerto de Manzanillo en el estado de Colima con la frontera norte de México. En esta obra habrá de consolidar y fortalecer la importancia que Zacatecas adquiere día a día como un lugar muy atractivo para la generación de empleos, de nuevas oportunidades y de desarrollo integral para todas las personas, afirmó el mandatario estatal. El tramo carretero pasará de 7 metros en dos carriles a 22 metros de cuatro carriles de concreto asfáltico. Se coloca además la barrera central y se realizan trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, obras complementarias e inducidas, así como señalamientos. El objetivo es ampliar la capacidad de la carretera federal 23 para detonar, a través de la infraestructura moderna, actividades de valor agregado y promover el desarrollo regional equilibrado. Durante la visita el mandatario escuchó a un grupo de habitantes de la cabecera municipal de Tepetongo, quienes le solicitaron audiencia para exponerle un proyecto de construcción de un paradero comercial o un centro comercial en las inmediaciones de la vía.